¿Qué es la semilla de luz? En la que encomendamos hoy el nombre de la Virgen de las Mercedes, jamás estamos celebrando su fiesta y ya la hemos pasado porque ya cuando sale esta tertulia ya pasó el 24 de septiembre. Me uno en esta luz, a esa luz que bajó del cielo y iluminó su vientre inmaculado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la luz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos bendiga para que de manera muy especial revisemos qué tipo de semillas somos nosotros hoy en el reino de Dios. Si estamos dando luz, si estamos produciendo luz o somos semillas oscuras que no han producido absolutamente nada. Los evangelios de estos días hemos estado hablando de semillas y de luz. Y dice el Señor, la semilla es la que se siembra y da buenos frutos. Pensando en la semilla me hace recordar, yo vengo de papá caficultor, papá que tenía fincas de café en Andes, en el suroeste, en la diócesis de Jericó. Me acuerdo que cuando lavaban el café, el café pergamino, el nuevo, el buenecito que queda enterito, nuevecito, puro, para exportación, queda en el fondo del tanque cuando lo lavan. Y por encima se sobreagua aquel café que queda como quemado, que no lo pela la despulpadora. Y ese café lo recogían aparte, uno lo cernían y de ahí salía un cafecito con pasilla. Y la otra lo pilábamos, lo repilábamos para quitarle esas cáscaras y ya lo vendían como café de segundo. Mirando el que está en el fondo, mi papá sacaba los granos más fuertes, los granos más grandes, los granos más saludables, los mejores y hacía un semillero. Con tierra abonada, hacía un semillero y ya salía la chapolita. Los que somos caficultores sabemos eso, cogemos la chapola, cuando ya está de cierto tamaño, la pasábamos en el almácigo a unas bolsitas plásticas con tierra abonada. La dejamos crecer hasta en el almácigo, 40 centímetros, 50, qué sé yo. Y cuando ya estaba grandecito, que estaba en la sombra, ya se ahollaba, le echaban abono a los huecos en los hoyos y ya la llevábamos allá, a los hoyos, a donde se sembró el café. Y había que ver qué fertilidad. Esas semillas selectas debemos de ser nosotros, como esas semillas del fondo. Somos nosotros semillas selectas del reino de Dios. Los bautizados, los regenerados en la confirmación, los que hemos recibido los sacramentos, creo y estoy seguro que esa luz resplandece también el fondo de la tierra. Y desde el amanecer hasta el anochecer, estamos en este esplendor, esplendor de luz. Y cuando uno se muere, pues vamos a ese esplendor eterno, que es de luz eterna. Concederle al Señor la luz, la paz y la eternidad. A ese ser querido que ya partió y que dio muchos frutos. Cuando el Señor habla a la semilla, la semilla que tiran en el campo, vemos cómo caen en distintos terrenos. Unos produjeron los 40, el 30, el 20, el 10. No sé nosotros en la vida cristiana qué podemos decir. Y cómo medir en la familia, en la escuela, en la parroquia, en la sociedad en general, en la iglesia, los tipos de semillas. Hay gente que salen como semillas mordidos, mordiciados ya por el gusano. Ya salen secos y salen con cáscara pegada, como ese café de pasilla. Hay gente que se vuelve pasilla y se quedan así superficialmente. Sobreaguados, allá como esos granos que no los pelan, que se quedan allá perdidos. Y sale un café de mala calidad. Nosotros aquí en el eje cafetero, pues trabajamos todo ese proceso. Y ahí miramos nosotros, en Recuca y en el Parque del Café, todo el proceso y cómo trabajamos en la belleza. Todos los artículos que salen, hasta de la pulpa. Hasta todas estas semillas, todo lo que queda, los residuos del café. Se están haciendo obras bonitas y cosas lindas, hasta comestibles, cosas dulces, artesanías, cosas souvenirs, cosas bonitas. Y mire, eso lo hacemos con un producto. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho Dios a través de nosotros? ¿Qué tipo de semillas soy hoy como sacerdote en la iglesia? Somos fermento en la masa. Somos semillas que hemos producido frutos. De ese granito, hay que ver de las cafeteras que tenía mi papá, hay que ver de un solo granito la cantidad de granos que salen cada año en la cosecha. ¿Cuántos canastados de café recogieron de esos árboles? Cuando ya produjeron cierto tiempo, me acuerdo que los soqueaba, esos árboles, y volvían y reventaban. Y al año siguiente están ya retoñados hermosos y otra vez con más cosecha. Nuestra vida tenemos que hacer eso. Semillas que hay que soquear, árboles viejos que estamos ya de cierta edad, pero que todavía nos pueden retocar, nos pueden cortar las ramas secas, nos pueden pulir, nos pueden remover la tierra, y podemos producir todavía muchos mejores frutos. Los frutos empiezan en la familia. Yo pienso que la familia es el semillero esencial donde Dios opta y adopta estos hijos y estas semillas como hijos y como hermanos, como comunidad y como miembros de casa. En el bautismo nos insertamos a la madre iglesia católica y oramos todos por todos y buscamos una fuerza cuando hago los bautizos colectivos. Me parece encantador y hermoso ver cada niño de un color, de una característica, de una cultura distinta. En esa variedad está como el arco iris, todas las semillas de todos los productos, de todas las razas, de todos los pueblos y de todas las naciones. De una manera muy especial, como hacemos en la lectura de Ezequiel, los reuniré, los atraeré de todos los pueblos, los cambiaré, los bañaré, les quitaré ese corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Los haré que sean iluminados, bendecidos, fortalecidos en el camino. ¿De qué adhesión hablamos nosotros hoy en la casa? Porque siempre hablamos de los abuelos. Estamos hablando de cómo era la educación hace unos años. ¿Qué está faltando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué? Desde que los medios de comunicación expandieron tanto la comunicación al mundo entero de tantas formas, desde que la mujer dejó la casa para irse a trabajar, desde que los niños se quedan solos cuando llegan de la escuela, entonces muchas de esas semillitas no están produciendo los frutos suficientes. Porque en el elemento familia está el fermento. La familia es un fermento, como la levadura en la masa de pan. Ese fermento tiene que crecer en valores, en orientación, en comunicación, en respeto, en asignación de tareas. Es tan importante mirar nosotros hoy el fruto del vientre. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. En esta tertulia Jesús y María decimos, fue predilecta la graciada, la señora, la señora del cielo, dándonos el mejor fruto que ha brotado en la tierra, Jesús, Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor. Soy la luz del mundo, dice el Señor. A todos los atraeré a mi luz. ¿Por qué entonces tantas familias viven en tinieblas y viven en oscuridad? Cuando cae la tarde, me encanta mucho meditar la oración de las vísperas, contemplar la naturaleza, el sol cuando se va ocultando. Y estoy a la sombra del Altísimo. Hay a la sombra de las nubes, a la sombra del sol, a la sombra de la luna que empieza a salir. Veo yo la transformación del día a la noche. Y pregunto en el día, ¿cuánta gente no vieron el sol? ¿Cuánta gente no sintieron el calor? ¿Cuánta gente no se adhirieron a la luz? ¿Cuánta gente no levantó la mirada de Dios al cielo para un agradecimiento, para rezar a un Padre nuestro, a un Ave María, a un Gloria? ¿Cómo pasa uno un día desapercibido sin Dios? Nos decía también el Padre Joaquín Gaviria en la Bolivariana, que ser santo es lo más de fácil. Que si usted hace este ejercicio un día, ¿cómo hace ser santo en un día? Nos decía, abra sus ojitos en la mañana, dispóngase para el mejor trabajo o estudio o actividad. Mire hacia el cielo, abra su corazón, hable con el Dios de la vida, dele gracias a Papá Dios, pida la bendición de nuestro Señor y la Santísima Virgen, ofrezca las obras del día, levántese, haga sus actividades de rutina, desayune, salga para la escuela, para la universidad, para el trabajo, para el transporte, y esté conmigo todo el día conectado, no se desconecte. La rama que se desconecta se cae y se seque y se muere. Cuando uno está conectado a Dios, tiene motivaciones cada hora. Y yo tengo que repartir esas 20 horas del día un poquito menos, pensando en las que vienen de descanso en la noche, ¿cómo invertir hoy? Y si es mi último día, ¿qué hago yo hoy? Disfrutarlo y vivirlo como si fuera el primero. Pero pensar que somos rayos de luz, que cuando sale el sol, ya me ilumina, ya me calienta, absorba yo toda esa luz. Y pueda decir yo, desde por la mañana hasta por la tarde, para que eso es bueno. Ahí están las obras de misericordia, está el ofrecimiento de trabajo, están las actividades de las 8 horas de trabajo, cuántas horas para comer, cuántas horas para dormir, cuántas horas para descansar, horas para compartir, horas con la familia, tiempo libre, tiempo de ocio, tiempo de oración, tiempo de descanso. Ahí está todo. Entonces decía el Padre, cuando termina el día, ponga todo eso, el cúmulo de esas obras y de ese trabajo, en la presencia del Señor, cuando reza las vísperas, las completas, cuando haga la oración nocturna, antes de dormir, haga la acta de constrición, revise su día, y si no tuvo ningún tropezón, no tuvo ningún pecado, no tuvo ninguna caída, ese día fue santo, santo. Mañana, haga lo mismo, pasado mañana también, o sea, poco a poco, tenemos la oportunidad de ser semillas de luz. Hay gente que ni fun y faja, que ni se dan cuenta a unos, ni para dónde van, pasan desapercibidos, pasan delante de la gente, nos saludan, nos dicen buenos días, nos comparten, ni dan el pan, ni dan la mano, ni dan la paz, ni saludan a nadie, entran a la iglesia, ni ponen cuidado, ni siquiera que dijo la palabra de Dios, ni que dijo el evangelio, que predicó el sacerdote, no comulgan, no se confiesan, entonces, digo yo, son como estoracres, hay como estorbos, son como esos maniquí por allá, puestos en las vitrinas, los adornan, les ponen vestidos, les ponen cosas, y se quedan impávidos, hay gente que la conocí hace 30, 40, 50 años, ahí parados en el mismo punto, y ahí están estancados, dice, los que se estancan, se pierden en el camino, y son esas semillas que se quedan improductivas, ¿sabe cuál es el dolor? Que casi en todas las casas hay uno, no falta la semilla improductiva, ¿quién es el que está al oscuro? Pues si sean rayos de luz en la familia, sean luz, sean lámparas encendidas, dice la palabra, que no se coloca una luz debajo de la cama, se ponen alto, para que alumbre a todos los que están en casa, vayan pues por el mundo, esparciendo esta luz, y llevando ese mensaje de vida, de luz y de esperanza, a todos los hermanos, así tenga dolor de cabeza, no tenga la mejor disposición, así me sienta cansado, fatigado, decimos siempre, hay tiempo para todo, tiempo para comer, para dormir, para sembrar, para recoger, para tirar piedras, hay tiempo hasta para morir, y para descansar, entonces es muy importante vivir los tiempos, el tiempo de la semilla, es tiempo de oro, ¿cuánto tiempo estuvo el granito de café, metido en el semillero? Lo pasamos al almácigo, y allá estuvo metido en las bolsitas, otro tiempo, después se sembró, y se pasó al hollado, se pasó al lugar donde quedó plantado el árbol, y de ahí para adelante, ¿cuánto tiempo empezó a dar frutos? Ahí está nosotros, somos ese fruto, fruto de la redención del Señor, fruto de la oración intercesora de María Santísima, fruto de esa bendición de papá y mamá, somos fruto de ese esfuerzo del maestro, del catequista, del sacerdote, para que nosotros aprendamos, asimilemos, y acojamos la palabra de Dios, no me oriento a que tengo que ser de tal religión, de tal fe, de tal seguimiento, no, Dios es Dios, por eso se dice, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, ya, el que no lo recibe, el que no lo acoge, el que no se matricula, el que no se registra, el que no se hace parte, pues ya se quedan como semillas desconectadas, hoy, a la edad que estamos, les invito para que en estos días revisemos los frutos de nuestra vida de familia, los frutos de nuestra vida pastoral en la parroquia, en la diócesis, sea como sacerdote, como laico, como ministro, como servidor, los frutos de mi vida laboral, yo veo mucha gente perdidos, desempleados, buscando trabajo, pero veo a más de uno que lo logra conseguir y se pasa perdiendo tiempo, no hace las cosas a tiempo, llega tarde, hace las cosas mediocremente, se hace expulsar, ¿por qué? Yo no entiendo, si tienen trabajo malo y si no tienen también, entonces, ¿a dónde terminamos? A veces, los frutos quedan así como esos granos secos, como esos granos mordidos, muchos no producen, más de la cuenta, porque no se proponen superación, yo decía en la tertulia anterior que la transformación de nuestra vida es de cada día, todos los días, lo que yo no tuve de habilidades, por un lado, lo tengo por el otro, eso se llama como dones y carismas, ¿para qué soy bueno? Dice esta palabra, el que sepa cantar, que cante, el que sepa enseñar, que enseñe, el que sepa orar, que ore, el que sepa ungir, que unja, que alabe, que aclame, que proclame, que enseñe, que dirija, que guíe, que oriente, que alumbre, y que ilumine, detrás de mí, vienen todos los que me escuchan, tomen la cruz, ven y sígueme, entonces como semillas del reino, tenemos que estar adheridos a la lámpara, Jesús es la lámpara, soy la luz del mundo, por eso decimos, en la lámpara de la vida eterna, tenemos un camino, y ese camino se ha trazado en luz, la luz de Cristo, y esa luz de Cristo, se encendió allá el sábado santo, en la noche, en la vigilia pascual, y entramos proclamando esa luz, soy la luz, luz del mundo, luz de Cristo, adoremos a Dios, cuando usted acoge esta luz, la levanta, sienta que su foto, tiene que estar pegada en esa lámpara, coloque aquí, padre Gabriel, Jaime Toro, 22 años de sacerdote, el año de nacimiento, y ahí queda faltando el año que nos vamos, para que cuando nos vamos, nos vamos con esta luz, yo le pido a todos, que en la oración de esta semana, de manera muy especial, por los que están en tinieblas de muerte, y en sombras de muerte, por los que no han dado frutos, por esas semillas que se han quedado estancadas, que he dicho que esta voz de la esperanza, que he dicho que este canal de transmisión, este centro de comunicaciones de la diosa y de Quindío, a la lámpara encendida del obispo Carlos Arturo, estemos encendidas las lámparas, porque cuando veo estos programas de aquí tan bellos, somos ya muchos sacerdotes los que estamos aquí, iluminando, orientando, guiando, y acompañando a las familias, pero también veo que muchas veces, le sacamos más tiempo a la parranda, a la fiesta, a la rumba, al licor, a la discoteca, al teléfono, que a la palabra de Dios, quisiera que profundizaran un poquitico más, el sentido de tu vida, el sentido de la luz, el sentido de la fe, el sentido de la semilla, no se queden estancados, yo hasta esas semillas, que tenían cáscara de café, las pilaba, las repilaba, las pelábamos, y tenían un poquito más de valor, ya lo de malo, lo tostábamos y hacíamos el café de casa, como en la zona cafetera, no se pierda nada en la esencia de una semilla, todos miremos hoy, cómo transforman ese producto del café, mire que todo lo que no se come, lo transforman en souvenir, lo transforman en cosas de artesanales, nuestra vida tiene que ser transformada en algo mejor, Señor Dios, te doy gracias por esta tertulia, por los hermanos que me han acompañado, para que sigamos siendo lámparas encendidas en el camino, que tu luz nos bendiga, nos acompañe, nos fortalezca, desde aquí, desde la Catedral de Armenia, podrán acompañarme los domingos a las 10 de la mañana, los que quieran y puedan, en la misa que me han asignado a celebrar, por ahora, pues espero poder quedar entre ustedes mucho tiempo, acompañándoles, en lo que les pueda servir de todo corazón, mi bendición llegue a todos los que escuchan, los que siguen esta transmisión, y los hermanos que unidos en oración, vivimos iluminando a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo, todo, amo. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte, a nuestro canal, Spey TV, en YouTube. Lo anterior, fue una producción, del Centro de Comunicaciones, San Francisco de Sales.